Dios te bendiga, este es tu amigo hermano Juan Álamo, nuevamente con un nuevo video. En esta ocasión he titulado, debe ser Donald Trump quien elija al nuevo juez de la Corte Suprema. Bueno mi gente, posiblemente usted sepa, posiblemente no, que este pasado fin de semana falleció una juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos llamada Ruth Bader Ginsburg. Muy conocida por luchar por los derechos humanos, por los derechos de igualdad, cuando decimos derechos de igualdad y ya usted posiblemente sepa lo que esto significa. Aparte de luchar por los derechos de igualdad de las mujeres, también luchó por los derechos de la comunidad LGTBQ y también esta persona era pro-aborto. Una persona que en fin es demócrata, posiblemente vaya por esa línea. No estoy diciendo que todo el mundo lo sea, pero tampoco estoy diciendo que yo sea republicano. Usted posiblemente va a decir ahora, ok, este es republicano, no. No sigo a un partido en particular. Siempre me he dirigido por las propuestas de cualquier partido. Nunca me he encasillado a un partido para ejercer mi voto. Siempre he buscado la dirección de Dios, siempre he buscado que vaya cada propuesta o que cada propuesta favorezca a la iglesia. Eso es todo lo que siempre he tratado de buscar. Y en este caso, la democracia de este país que se ha convertido en libertinaje, no en libertad como normalmente debe ser, sino en libertinaje. Esa democracia ha cambiado mucho de algunos años para acá y lo hemos visto a través de los logros que han tenido los demócratas. Ya usted sabe. Para un entiendo con pocas palabras basta. Ahora, ¿por qué Donald Trump debe elegir a esta persona ya? Ahora, ahora mismo. Porque sencillamente una de las cosas que pidió la jueza antes de morir fue que llenara su vacante o quien fuera quien llenara su vacante fuera el nuevo presidente. O sea que tendríamos que esperar a que pasaran las elecciones para que esta vacante fuera llenada o sea llenada. Pero ¿por qué Donald Trump debe hacerlo ahora? Porque al final del día no sabemos quién va a ganar. Y la realidad del caso es que si gana Joe Biden van a elegir a una persona que sea liberal, que sea de mente abierta. ¿Ok? Entonces, hay muchas personas que están protestando ya, haciendo piquetes, haciendo protestas por todos lados porque no quieren que sea Donald Trump quien elija a esta persona. Y por la razón que ellos no quieren que sea Donald Trump quien elija a esta persona es porque saben que Donald Trump va a escoger a una persona que practique la moral y que sea una persona que tenga principios morales, principios bíblicos y que crea en Dios y sea pro vida, pro matrimonio. Por esa razón, ellos están haciendo piquetes y muchos están asustados porque si es Donald Trump quien lo hace, no les va a ir bien a la hora de aplicar leyes. Y piensan que le va a favorecer a Donald Trump esto si lo hace ahora. En fin, usted puede decir todo lo que usted quiera de Donald Trump. Usted puede creer todo lo que usted quiera creer de Donald Trump. Pero al final del día, no podemos negar que Donald Trump ha favorecido a la iglesia. ¿Usted le guste o no le guste? Donald Trump ha logrado ciertas cosas que han favorecido a la iglesia y han favorecido a Israel en particular. Como lo primero que hizo fue cambiar la embajada de Tel Aviv para Jerusalén, también su administración logró un tratado de paz entre los Emiratos Árabes y Israel. Esto no tiene que ver nada con el anticristo, como mucha gente está ya comentando por ahí, señores. No tiene que ver nada. Pero, en fin, ha hecho muchas cosas positivas por el pueblo de Dios. Y a la hora de votar, cuando usted va a votar, usted tiene que separar. Y es algo que yo no entendía y hasta ahora lo he podido entender. Y gracias a Dios por abrirme el entendimiento de poder entender esto. Y muchas veces me quedé neutral sin ejercer mi voto por esta razón. Y hasta hice un video y todo de por qué la iglesia no debe votar cuando en aquel tiempo ve Hillary Clinton y Donald Trump. Pero debemos de entender que debemos de separar la persona del partido. De lo que haya, independientemente de lo que haya hecho esa persona en su pasado, al igual que Donald Trump o Joe Biden. Tenemos que separar eso de lo que nos ofrece ese partido. Y es lo que yo no podía entender. El partido demócrata no está nada a favor de la iglesia. ¡Nada! ¡Nada! Y eso lo hemos visto a través ya de varios años atrás. Y usted sabe lo que han logrado ellos. Usted lo sabe, yo no tengo ni que ni siquiera mencionarlo aquí. Y no porque tenga miedo, pero usted sabe que el matrimonio entre parejas en los 50 estados de Estados Unidos se logró a través de los demócratas. En conjunto con la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque había gente que dieron su voto a favor de eso. Y por esa razón es que quieren que no sea, o no quieren que sea Donald Trump quien elija a esta persona. No sé si me están entendiendo por dónde voy. Por esta razón es importante que sea Donald Trump quien elija a esta nueva candidata. Digo porque ya él dijo que iba a ser mujer. Y tienen en vista a dos. Creo que uno es en latina. Simplemente no es infiel. Pero, en fin, por esta razón. Porque ellos nada que ver con la iglesia. Nada. Porque lo han demostrado. Pro aborto, pro matrimonio. Los parejas de mismo sexo. Con esas dos cosas ya es suficiente para que usted entienda que nada que ver con la iglesia. En cambio, los republicanos. Que han practicado la moral. Pues, sí. Y eso es lo que hay que ver. Separando la persona. Separando candidatos. ¿Qué nos está ofreciendo el partido? Simplemente eso. Eso es lo que yo puedo entender. Y por esa razón voy a ejercer mi derecho. Usted puede decir, vuelvo y repito, todo lo que usted quiera de Donald Trump. Querer lo que usted crea. Yo sé que ha hecho cosas malas. Claro que sí. Pero vuelvo y repito. Separa la persona. Su actitud. Todo eso. Claro que sí. Que no está bien. Pero hay que separar eso del partido de la persona. Para poder tener una mente clara a la hora del voto. Porque si no lo hacemos, le vamos a dar el favoritismo a quienes lo van a seguir haciendo peor. No sé si me están entendiendo. Tenemos que poner la mirada a un partido. Tenemos que poner la confianza a un partido. No. No estoy diciendo eso. Porque ningún partido va a cambiar las cosas en este mundo. Ninguno, ningún hombre, ningún partido. Bueno, el anticristo va a hacer algunos cambios que va a causar impacto. Eso sí. Eso sí. Pero, en fin. Los planes de Dios son los planes de Dios. Y nadie va a poder cambiar esos planes. Pero mientras nosotros podamos hacer nuestra parte, hagamos nuestra parte. Y lo que sea posible para nosotros, pues hagamos lo posible. Lo que no sea posible para nosotros, dejemos serlo a Dios. Pero es, o queda de nuestra parte, ejercer nuestro voto, separando esas dos cosas que les dije. Pero por esta razón, debe ser Donald Trump quien elija a esta persona. Y esperemos que así sea, para que se añada a una persona que practique valores. Y que tenga valores. Y que practique la moral. Y que sea una persona que tenga temor de Dios. Porque si no, esto se va a poner peor de lo que ya está. Más rápido de lo que debe ser. No sé si me entienden. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. No olviden comentar. Y déjenme saber que usted piensa de todo esto. No olviden suscribirse al canal para que le sigan llegando los videos. Tengan esa campanita. Denle me gusta. Compartan el video. Y etcétera, etcétera. Hasta aquí este video. Dios me bendiga. Dios me guarde. Y recuerden que Cristo Jesús es la verdad absoluta. Hasta el próximo video. No olviden. No olviden. Que las máscaras. Vienen por ahí. Y las camisas. También vienen por ahí. Yo le voy a poner algo para que usted vea. Más o menos lo que tenemos. Va a venir más. Pero eso es algo. Más o menos para que usted tenga una idea. Más o menos para que usted tenga una idea.